El Cate de La Hora En Cate de la Hora ¿Cómo no? Trabajas del Doudo En Cate de la Hora El 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 Cate de la Hora Oye Cagazzro, ¿qué es ésta, güeya? Esto es la payasa de los gringos, hombre. Leí de entrar. Vamos a hacer que gale riguernos a ésta de la paya, por gracia, Pero ¿qué es, cariño? ¿Triarte unas payas? No sé, pues diga usted pues Ya, si pa' lo que salga nomás, pa' más, te corre el fia'o Hola, Popeye ¡Ey! Es una guacita si no me interesa, bailando así que le muestras el peso No hay 12 detalles, si algo queremos, vamos a poner fiesta Uy, si también le regalo la vaca, tengo algo de p*** En un apetazo de c***, no bueno, pa' que era sereno Que tengo un plantita al lado de la chaca ¡Uy, viejo! No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!